¿Nos han dicho algo? ¿Cómo está Antonio? Está mejor, ya está despierto. ¿Ya está despierto? Ah, genial. Ya está despierto, van a intentar quitarle los del tubo, pero ya está despierto. Ya me ha hecho así con las manos y tal. Vamos, vamos un poquito a poco, va todo bien. Un poquito a poco, despacito, pero bien. Va bien. ¿Le han hecho el taco hoy? ¿Eh? ¿Le han hecho el taco hoy? Sí, sí, se lo han hecho esta mañana. Ya ves. Bueno, es lo que nos dicen ahora. Ahora lo tienen que decir. Gracias. ¡Ailtro呼vo! ¡No a la paloma! ¡Nos va! ¡Nos va! ¡Nos va! ¡Estamos al aire小. ¡Ah, no ainstruy entrar! ¡Echo! ¡Gracias!